Estamos aquí haciendo una inspección porque la idea inicial es inaugurar el 16 de septiembre con el inicio del año escolar, esta unidad educativa que abarca los niveles de preescolar, primaria y educación media general. Hemos venido a inspeccionar la obra, está bastante adelantada con relación a hace 15 días que vinimos y metimos ahí un poquito el acelerador, un poquito de presión. Y bueno, estamos seguros que vamos a estar inaugurando el 16 de septiembre esta obra que la está llevando FEDE, el Ministerio de Educación a través de FEDE. Así que bueno, estamos satisfechos con lo que hemos visto porque es un trabajo integral, es prácticamente la construcción de esta escuela porque se ha trabajado inclusive reponiendo, cambiando las instalaciones sanitarias y las instalaciones eléctricas, es decir, las tuberías de agua servida y de agua potable y las instalaciones eléctricas, todo lo que es el cableado se ha repuesto. Se impermeabilizó totalmente y bueno, hay una nueva construcción de 20 aulas en el módulo para educación media y bueno, empezaremos un nuevo año aquí y ya diremos exactamente qué cosas nuevas vamos a implementar en esta unidad educativa 23 de enero. Aquí hay una matrícula de 1.200 estudiantes entre preescolar, primaria y educación media general. Es una unidad educativa bastante grande y así bueno, lo que viene después es que nuestros estudiantes y nuestros docentes y nuestros directivos mantengan en buenas condiciones las instalaciones a hacer mantenimiento preventivo. Aquí estamos haciendo en esta parte mantenimiento correctivo, pero del otro lado, en educación media, en el liceo, es nueva construcción. Esto es para la suprema felicidad del pueblo, que es lo que es la máxima de nuestro libertador Simón Bolívar, pero que nuestro comandante supremo hizo para sí y que Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, ha continuado profundizando en esa política con lo que es a nivel de educación, en educación, en el área educativa, que es una política educativa de inclusión y de calidad. Gracias.